De frente a este evento que presenta hoy el gobernador y todo el trabajo que ha realizado el Verde Ecologista, ¿cómo se ve el futuro político del partido? Mira, nosotros dentro del Partido Verde, ahorita que soy la presidenta del Instituto Político, estamos trabajando arduamente porque esperamos, obviamente tenemos fijadas metas muy altas para este próximo proceso electoral. En lo que respecta a las reformas políticas que se han venido suscitando, nosotros hace ya tiempo presentamos una reforma acompañados de otros partidos políticos y te mencionaré dentro de ellos al PT, al PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Nueva Alianza, donde estamos solicitando y especificando que se hagan diversas reformas en lo que es la cuestión meramente electoral. Una de ellas, y creo que es muy importante, hablamos del enojo que existe por parte de la ciudadanía respecto a las diputaciones plurinominales, nosotros estamos pidiendo que desaparezca completamente esta figura y que las plurinominales dejen de ser un beneficio para las vacas sagradas de los partidos políticos. Nosotros estamos solicitando que todas aquellas personas que se vayan a ver beneficiados por este tipo de candidaturas, mínimo tienen que hacer campaña por tierra y que se aplique, como se hace actualmente, el mejor perdedor. ¿Pero para qué? Bueno, pues para que la ciudadanía conozca quién es su representante, quién es su deputado y que también él se empape de todas las problemáticas y las situaciones que se viven a lo largo y extenso de todo nuestro estado, en cada colonia y en cada municipio. ¿El requerimiento de votantes le va a afectar al Partido Verde Coloquista de México? ¿Para el mantenimiento del registro y de posibles alianzas? Definitivamente no, somos un partido que estamos ya bastante consolidado, no le tenemos miedo a la competencia, estamos preparados para ir solos o para ir en algún tipo de coalición. Últimamente hemos transitado muy de la mano y vamos apoyando cada uno de los proyectos que se han realizado con el Partido Revolucionario Institucional y apoyando fuertemente a nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Así que yo veo un panorama muy fuerte, muy sólido para el partido, con muy buenas expectativas y con una meta que queremos superar. Queremos tener más diputados dentro del Congreso del Estado y queremos ampliar obviamente a las personas que sean coincidentes con la ideología del Partido Verde.